Iglesia en marcha misionera De Sucre al mundo, séptimo Congreso Misionero Nacional Sucre recibe a mil quinientas personas Ya se sumaron a nosotros parroquias y universidad Súmate en nosotros también Más de novecientas familias ya están listas para el Congreso Misionero ¿Y vos te sumás? El Congreso Misionero congregará al pueblo de Dios A los jóvenes, a las familias, a los laicos, a la vida religiosa, a los sacerdotes ¡El de los ayeres de sabiduría! ¡Aún y a todos!